Titanes como están Miguel Arcángel Díaz reportándose, los Time Keepers han dado de que hablar desde el capítulo 1 de Loki, pero hasta el momento no sabemos al 100% donde están o cual es su verdadero propósito, incluso se puede llegar a pensar que no existen, pero vamos a dar un vistazo a los Time Keepers y a esta nueva revelación sobre la TVA, y a una pequeña teoría también. Sus nombres son Ast, Bord y Sand, los tres poseen poder casi ilimitado sobre manipulación del tiempo y la habilidad de rápidamente envejecer o rejuvenecer personas y cosas, son los guardianes del tiempo creados por He Who Remains, el único agente de la antigua autoridad de variación temporal, fueron creados en contraparte a los Time Twisters, quienes fracasaron como creación y en su misión. Los Time Keepers buscaban prevalecer sin importar el costo, sintiendo que los Avengers se entrometían en su existencia, usaron a Immortus, una versión del futuro de Kang el Conquistador, para terminar con este equipo, y también para terminar con poderosos seres Nexus como Scarlet Witch. Kang el Conquistador aparentemente terminó con ellos, esto es lo que sabemos en los cómics, pero ahora vamos a la serie de Loki y lo que se nos ha dicho de ellos, ellos controlan el flujo del tiempo y crearon la TVA, casi nadie los ha visto, aparentemente la jueza Rabona Ransloyer tiene contacto con ellos, pero agentes como Mobius no los han visto todavía. La TVA está llena de estatuas que hacen referencia a los Time Keepers, pero hasta ahora no se sabe más de ellos, solo que todo lo que pasa en la Tierra y el Universo está planeado por ellos para que así suceda. En el capítulo 3 que acabamos de ver, entendemos que la variante de Loki, Sylvie, está tratando de llegar a estos guardianes, hace hasta lo imposible para obtener información y cuando la tiene, Loki interfiere en su plan, abriendo un portal quedando atrapados en el planeta Lamentis 1, y aparentemente sin salida, ya que está a punto de ser destruido. Lo importante de este capítulo es que ellos tienen una conversación en donde Loki se entera, y todos nosotros también, de que los agentes de la TVA son variantes, que antes tuvieron una vida en la Tierra, pero ahora sirven a esta agencia de protección de líneas temporales. Esto hace mucho sentido ya que Mobius ama todo lo que es referente a los 90s, incluso tiene la fantasía de montarse en una jet ski, pero su papel de agente especial no se lo permite, ya que podría crear eventos que interfieran con las líneas temporales ya establecidas. Pero lo que llama la atención es que él no sabe de su antigua vida, aparentemente sus recuerdos son borrados y reseteados, y piensan que su vida ha transcurrido en la TVA desde su nacimiento o creación, y esto es falso, los tienen como trabajadores siguiendo órdenes sin cuestionar, su único propósito en la vida es servir a la TVA y a los Time Keepers. Otro detalle interesante que vemos es que el tiempo no corre igual en la TVA, y en estos días ha crecido el rumor de que la TVA es la pequeña ciudad que está en el reino cuántico que ya tuvimos una pequeña aparición en Ant-Man, y que podría ser todo lo que vemos en la TVA a una escala muy pequeña y difícil de detectar o encontrar, siendo este el mejor lugar para transportarse y hacer viajes temporales, ya que incluso los Avengers lo usaron para recuperar las gemas del infinito y deshacer el chasquido de Thanos. Aquí vamos a expandir la teoría. Doctor Strange avanzó en el tiempo para ver los posibles futuros, y aunque solo ganaban en uno, él vio 14.605.000 en los cuales perdieron, eso quiere decir que en todos los demás Tony Stark moría en Titán a manos de Thanos, y el viaje en el tiempo no hubiera sido posible, es por eso que Doctor Strange le dio la gema del tiempo a Thanos, ya que necesitaban a Tony y aplazó su muerte 5 años, ya que Tony no desapareció con el chasquido, y fue pieza clave en la creación de la máquina para el viaje al pasado. En todos los demás futuros que vio Strange, Tony Stark moría, y el chasquido de Thanos no pudo ser revertido, pero aquí hay algo importante que no se ha tomado en cuenta, cuando Thanos hace el chasquido en el jardín, fue para reducir las gemas al tamaño de átomos, ya que según él, el universo requería corrección, y una vez hecho esa corrección, las gemas no tenían propósito de existencia. ¿Pero qué pasa si las gemas de todos esos futuros que Thanos redujo a átomos llegaran o fueran recuperadas por la TVA? Y esa es la razón por la cual tienen tantas, y pierden el poder en ese lugar, ya que ahí la magia no existe. Fuera de la TVA, funcionan, pero dentro no tienen ningún valor, más que ser pisapapeles. ¿Qué pasaría si Kang, el conquistador, usó la tecnología de Stark para viajar en el tiempo, y la mejoró para crear esos portales que vemos en Loki? Si hay alguien que está detrás de todo esto, debe ser Kang. Ya se ha hablado que podríamos ver referencias a este personaje en Loki, y su introducción definitiva será en Ant-Man. Entonces no es descabellado que todo lo que tenga que ver con Kang, también tenga que ver con el reino cuántico. Y como dato curioso, la tercera película de Ant-Man se llamará Quantumania. Eso ya prende muchas alarmas, ¿no creen? Todo se va conectando, y Loki definitivamente abrirá paso a todas estas líneas temporales y multiversos. ¿Pero qué opinan titanes? ¿Creen que esta teoría se puede hacer realidad? Los leo en los comentarios. Y recuerda suscribirte, darle like y compartir, ya que al llegar a 200 suscriptores tenemos un Funko Pop de bestia para rifar, y al llegar a 1000 suscriptores rifaremos un set de Deadpool, pero tienes que estar suscrito. Y recuerden, ¡tenemos un Hulk! ¿Tenemos un Hulk? ¿Tenemos un Hulk? ¡Holkeate!